No te mananga e komiko te pa te pa Lo kola kono yasi kana e balé Koko mi si nga yi peuple nomade Sans abri, sans adresse Moubibbo yokumbaki kana vio yabolingo Mosalaki, pilote nga o tes dole Koko miata destination t'y ont changé O ningo boitana dans le vide sans phare à chute Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!